Estamos transmitiendo en televisión digital con una claridad de imagen muy buena, símbolo también de la asociación que hemos tenido los estados de la región en adoptar una norma común de televisión digital, lo cual nos ha permitido un desarrollo más que importante a nivel tecnológico y también de valor agregado en la zona. Resaltar la necesidad de profundizar el proceso de integración de la región, la necesidad de aunar esfuerzos en un mundo muy difícil y sobre todo una crisis que nos viene desde afuera de los países ricos y necesitamos en la región imperiosamente la unidad no solamente política sino esencialmente económica y comercial que nos permita desarrollar valor agregado a nuestros productos y generar mayor empleo, mejor empleo, más inclusión, mejor educación. A la hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular, esto es en elecciones libres y democráticas, elija nuevo presidente. Se ha decidido también adoptar la resolución de fijar fecha para la incorporación al Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela, fecha y lugar que tendrá el 31 de julio en Río de Janeiro de la República Federativa de Brasil en la cual la República Bolivariana de Venezuela será incorporada como miembro pleno al Mercosur. La unidad de la región entonces debe tener como objetivos fundamentales que esa crisis impacte en la menor medida posible en el desarrollo de nuestros pueblos. El Mercosur y toda la UNASUR va a aceptar la voluntad del pueblo paraguayo expresado libremente en elecciones libres, populares, democráticas y sin proscripciones cualquiera fuera el resultado de esas elecciones. Gracias a todos por sus propuestas y fundamentalmente gracias a todos por compartir desde distintas visiones un sentido común de lo que es la democracia en esta región del planeta. No hay doble estándar para el concepto de democracia. Muchas gracias a todos y a todas por su participación.